Las águilas de la América siguen con su buena racha y esta vez la víctima fueron los recién ascendidos Dorados de Sinaloa, los de Coapa y banaron su segundo triunfo consecutivo en la liga. El partido comenzó a un ritmo semilento y con pocas acciones de gol, sin embargo cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Paul Aguilar desbordó por la banda derecha y tiró una diagonal que Luis Michel, portero de Dorados, no pudo cortar y al querer despejar Jesús Chávez terminó empujándola a su propia portería para el 1-0 a favor de los locales. Para el segundo tiempo Dorados intentó irse al frente en busca del empate, sin embargo no pudo hacerse del balón y para el minuto 78 en una gran jugada de toques de primera intención al borde del área, Benedetto devolvió de cabeza una pared que Oribe el cepillo peralta definió con sangre fría ante la salida de Michel y así poner el marcador 2-0 que daba tranquilidad a los azulcremas. Desde ese momento el América se hizo dueño del partido y aprovechando los estadios dejados por Dorados, Darwin Quintero que había entrado de cambio marcó el 3-0 y ya sobre la hora Benedetto cerró la goleada. De visita los tiburones rojos de Veracruz le pegaron a los Xolos de Tijuana con marcador de 3-1. Los goles fueron obra de Dairo Moreno por los fronterizos al minuto 67 y por los jarochos anotó Julio Furch al 57, Rodrigo Noya al 76 y Diego Chávez al 87. Santos Laguna por fin gana y derrota a los Gallos Blancos de Querétaro en el estadio La Corregidora con un marcador de 2-1. Emanuel El Tito Villa anotó para Gallos al 25. Por los Guerreros, Yanini Tavares anotó un doblete al 12 y al 72. Rayados de Monterrey está en el estadio en la Liga Mexicana y en un vibrante partido vence a los Tuzos del Pachuca por 4 goles a 3 con un gol de último minuto. Los Tuzos anotaron por cortesía de Ariel Nahuelpán al minuto 17 y al 30 y el habilidoso Rubén Bota cerró la cuenta de los Tuzos al 70, mientras que por los de casa anotaron Rogelio Funes Mori al 42, Dorlan Pavón al 52, Miguel Herrera en propia puerta al 64 y Aldo de Nigris cerró la cuenta al final del partido tras fallar un tiro penal y el rechazo del Conejo Pérez le cayó en los pies para empujar el balón al fondo de la red, informó para MBM Deportes Alfredo Canseco.